Muy buenas amigos de WP's Costa Rica, acá estamos en un nuevo episodio de MyClub, estamos en el capítulo número 4 Bueno, estamos a mitad de la octava edición, nos quedan 5 partidos, apenas tenemos 4 puntos, así que nos urge empezar a ganar Bueno, curiosamente nos toca un rival con el nombre de Batman, lo primero que pensé fue en mi amigazo Batzahid Así que había que ser dignos y mostrarle un buen partido a este rival, que era de Ecuador Pero bueno, dichosamente la suerte estaba de nuestro lado, Alvarito Morata, apenas en 2 minutos marcó este golcito Aquí, bueno, intentaba inmediatamente la respuesta al rival, ahí izquierdazo de seco y bueno, dichosamente se fue por fuera Otra jugadita más, ojo esta tapa donde nuestro arquero, y en la segunda jugada, bueno, el poste nos ayuda Había que reaccionar pronto, dichosamente hubo una mala salida aquí del arquero, lo cual nos facilitó esta jugada Pasecita a profundidad y Morata pone el 2 a 0 Está encendido, la verdad que es nuestro delantero más activo en los últimos partidos Sin embargo, bueno, venía esta buena intervención del arquero, pero bueno, le quedó servida ahí al delantero 2 a 1, escontaba Teníamos una jugada expuesta por el lado izquierdo Mbappé al centro, ojo aquí como nos queda con Morata, tapadón del arquero, pero Ojo aquí el disparo de Mbappé arriba, donde tejen las arañas y golazo, estábamos 3 a 1 Antes de finalizar la primera parte, bueno, el rival intentaba emparejar las cosas O arrimarse un poquito a lo que, al marcador que tenían en contra Estábamos ya en la segunda parte, había que intentar un cuarto golcito Faltaba mucho todavía partido Ojo aquí en quitarían, perdón Se la pone en bandeja de plata a Morata y bueno, 4 a 1, increíble Aquí estamos en 59 minutos, ya el rival, bueno, ya no tenía nada que perder Pero bueno, intentaba descontar de esta manera Qué golazo, la verdad que fue un golazo ahí de seco 4 a 2, pero bueno, todavía queda media hora por delante Así que no nos podemos relajar mucho Remi que estaba en la cancha, le dimos descanso a Morata Después de que se hizo esos 3 golazos 68 minutos, no hay quinto malo Intentamos hacer una mayor goleada en este partido Y bueno, hay un taquito de remi increíble Bueno, y ganamos el partido amigos, como podemos ver 5 a 2, dichosamente ya tenemos 7 puntos Así que estamos cerca de poder llegar a nuestro objetivo Que es ascender a la séptima división Y bueno amigos, ya con 3 puntitos más en nuestro bolsillo Veníamos al segundo partido del video Nos tocaba un rival brasileño en esta ocasión Bueno, ya con 7 puntitos Sabemos que una victoria acá Ya nos daba la permanencia en esta octava división Y nos dejaría un poquito más cerca del objetivo Que es la séptima Sin embargo, bueno, empezamos aquí de mala manera Y bueno, topamos con mucha, mucha suerte De que Maradona ahí nos perdonara Pegó en el poste Pero bueno, estábamos vivos El partido estaba empezando Tuvimos esta, ojo Mbappé Que fue un jugador importantísimo en este partido Cabe recalcar que bueno, estamos utilizando la equipación del Cartaginés Equipo, la verdad, el más longevo aquí del fútbol tico Así que ya lo hemos tenido por ahí en Liga Master en nuestro canal Y bueno, y quién más amigos En 10 minutos, Alvarito Morata pone el 1 a 0 Estamos, la verdad, que ya empezando a tomar confianza Esta jugadita de lo feo Bueno, disparo y cómo se pierde ahí el segundo golcito El rival la verdad que jugaba muy bien Tenía este jugadorazo como lo es Maradona Centro, cabezazo, bueno, un poco inofensivo Pero nos complicamos más de la cuenta ahí Pero bueno, al final salimos bien librados Todavía aquí en la primera parte 39 minutos, Mbappé la tenía para sentenciar esto en la primera parte Y bueno, no pudo acomodarla como tenía que ser Y tapa donde el arquero Ya que estamos en la segunda parte Bueno amigos, después de que tuvimos bastantes ocasiones La verdad que empezamos a meternos muy atrás El rival empezó a tener más llegadas Y ojo aquí, Karim Benzema, el disparo Tuvimos la suerte que pegó en el poste Pero bueno, mala lección, mala salida Le quedó ahí servida Y bueno, increíblemente Uno a uno Fueron momentos de mucha concentración del equipo Yarmolenko que nos anota Y en el 85 ya faltando un poquito para que eso terminara Ahí como podemos ver amigos Los que les mencionaba, bueno, la defensa se partió en dos Y encontró este espacio Y Héctor, el topo, Gillo Herrera Nos marca el 2 a 1 La verdad que momentos difíciles En el encuentro se nos estaba yendo Una victoria Que la tuvimos La tuvimos a nuestro favor Perdonamos Pero bueno Cuando ya no quedaba nada más de tiempo King más Calvaryto Morata Morata fríamente Y calculadora Ahí ponen 2 a 2 No era lo que queríamos Pero bueno Dada la circunstancia Rescatamos un puntito Y como podemos ver aquí amigos Tenemos ahora 8 puntos Ocupamos solo una unidad Para mantener Y ahora si oficialmente esta división Y bueno amigos Se venía el tercer partido En esta ocasión Bueno, cambiamos El modo de subir este MyClub Anteriormente estábamos subiendo dos partidos Pero bueno Ya que creo que ahora en adelante Van a ser más que todo semanales Por cuestión de tiempo Vamos a subir tres partidos Para poder avanzar un poquito más En este modo de PES 2018 Como lo es MyClub Y bueno Veníamos de ese gran 2 a 2 Queríamos volver a la victoria Ya teníamos una Y bueno Nos queda esta jugadita La verdad que un primer tiempo De pocas emociones Pero bueno Álvaro Morata tuvo esta Ya avanzada la primera parte Y bueno La falló increíblemente Es el hombre que viene Con esa racha goleadora Y bueno No surgió efecto en esta ocasión Gillette Disparo abajo Y tapa ¿A dónde? Mandanda Bueno Nos evita ahí el El primer golcito Ya estamos en la segunda parte Si bien la primera No fue de muchas opciones Creo que Esta cambió totalmente El panorama Sin embargo Bueno El rival Tuvo las primeras Verás Eso sí De la segunda parte Pero a partir de acá Amigos Van a ver una secuencia Jugada Donde merecíamos el gol Pero no llegaba Ojo aquí en 66 minutos Vamos a poner atención Al tiempo 67 Aquí Disparo Álvaro Morata Tapajón del arquero Aquí estamos Casi en la jugada Siguiente Ojo aquí Como la La para ahí Bueno En la pura línea Amigos Se evitó el gol Aquí estamos En 73 minutos Tiro libre Nos habían cometido Una falta De una jugada Muy prometedora Lastimosamente Era mejor Que nos hubieran dado Ley de ventaja Que no el tiro libre Aquí lo intentamos De una manera diferente Hany Para Álvaro Morata Increíble Ya eran dos Bueno ya eran tres Creo en el partido Para Morata Y fallaba Y cuando amigos Ya esto se volvía Un poco pesado Hany Pone esta asistencia Para Enquitarían Disparo arriba Y golazo amigos Cuando ya no había tiempo Cayó el golcito Justo La verdad Muy justo Porque habíamos intentado Por todos los medios Como podemos ver aquí Bueno ya fue la última jugada Y terminaba el partido Y bueno amigos 7 puntos de 9 En este video Dichosamente Esto significa 11 en la tabla Ya mantenemos La división Nos quedan dos partidos Para un punto Para ascender a la séptima La verdad que Muy contento Por los resultados Muchas gracias amigos Por el apoyo Cuídense mucho PES nos une Pura vida Chao Abonad A Pes dormi F Gracias.